Vamos a ingresar, vamos a hacer el backstage de lo que está pasando acá Marité nos va a hacer las directivas pertinentes Diga hola Marité para Hockey Delivery Vamos a ir al área VIP, vamos a ir a donde van los oficiales del torneo Ahí está Nadia, saluda a Nadia, saludan los chicos allá en la entrada Seguime Chango, Luisa que se interpone Señor Pujol, el jefe de seguridad, saluda Hockey Delivery Por acá a donde vamos, por acá por donde ingresamos Vamos a ingresar al VIP Hola, hola Nos dejan ingresar Permiso Un día soleado espectacular para estar por aquí Marité contanos quienes vienen acá al VIP Autoridades, equipos Autoridades y equipos Y bueno, gente de trabajo ¿Qué se hace acá? ¿Se come nada más? Se come Esto es para comer y descansar un rato Miren, acá está todo el mundo tranquilo Es muy fashion, muy top Miren acá Todo el decorado Señor fotógrafo, llegaron muchas personalidades a este VIP durante este torneo Además de este, ¿no? No No ¿Nos han dejado con las ganas, dicen? Solo los de países extranjeros ¿No vino el chaqueño Palavecino? Axel, ¿por ejemplo? Axel, allá Acá no lo vi Acá no vino a cantar No lo vi Por ahí tuvo suerte Pero vamos a preguntarle a quien atiende a la gente Por favor, ¿hacen tragos acá? No, tragos no ¿Qué toma la gente acá? Axel, sí ¿Qué toma la gente acá? Cerveza, vino ¿Mucho? Bastante ¿Vos decís que hay? ¿Vos tomás? Salveza ¿Vos decís que hay gente que empina mucho el codo? Sí ¿Has visto alguna jugadora? Sí ¿Has visto en la perfección? Antes del perfección no ¿Pero después sí? Sí ¿Mucho? Sí ¿Quiénes son las que más toman? Le dan, le dan ¿Quiénes son las? Todas, lucha Todas toman Y bueno, está bien Pero después para festejar, nada Seguimos, seguimos nuestra recorrida Están oficiales de la FIH ¿Vamos a ver los baños? ¿Son baños VIP? ¿Vamos a ver los baños? No, no Yo, la verdad Acá tienen Pueden ir viendo el partido Las transmisiones La gente que está laburando Están a full El entrenador de China Puede ingresar acá Puede tener acceso No saben karate No saben karate Hay que tener cuidado Bueno, hemos cumplido así un poco el sueño De mostrarte el VIP Ahora vamos a ir a donde están el resto de los oficiales Hay unas mesitas afuera La gente de parte, amigablemente también Son varios ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a la oficina De la confederación ¿Oficina de la confederación? Sí Bueno Igual ahí ya vemos que Jefe de árbitro se sienta ahí Callar Vimos como que tenemos que ir Reingresar por otro sector Alleno de vallas Alleno de vallas Ahora donde dice Autoridades Ojo, eh Por eso entramos nosotras Están los pibes Trajeados Muy lindos Muy lindos Los chicos Unos bombones Subimos Hay una rampa No se puede hacer skate por acá Porque tiene piedritas Está Lili Saluda Lili Saluda el hockey delivery Una grande Si hay alguien que está siempre Lili Capurro Lili Capurro está siempre No sé hasta cuándo, eh No, cómo Lili no se va No se va, eh Seguimos subiendo Ah, mirá qué paisaje Tenemos paisaje Mejor no No, permita Sigamos, sigamos Mariteta está tímida Mariteta está tímida No quiere salir en cámara Pero nosotras en cualquier momento Vamos a escrachar Sí, ya lo vamos a Saludos a mis primas de Mendoza Estas son las oficinas de él acá No, allá está Pero, ¿qué se hace? Acá no hay nadie César Limonta César Limonta Usted organizó Lo del monumento a la bandera Lo queremos felicitar Porque la verdad Pocas veces vimos Una apertura de torneo De esas características Muchas gracias Estamos acompañando Un caos Giovanni Yamaha Que torcó los cuatriciclos Para la movilidad Y quien va a ser El responsable De los juegos artificiales Yo hice los juegos artificiales Y él hizo lo de la apertura De la apertura Muy bien O sea que además Ya estamos teniendo Como exclusiva De que va a haber Fuegos artificiales En el cierre En el cierre Nos encontramos con gente Más que interesante Aquí En esta recorrida Que estamos haciendo Escapa ¿Por qué escapa? Graciela escapa ¿Por qué escapa Graciela? Si quieren plata Graciela Graciela una declaración Para Jockey Delivery ¿Ninguna? Hola chicos ¿Estamos haciendo El backstage Para Jockey Delivery? No rajes No rajes Que vos estás siempre En todas partes Vení, vení Hacete cargo Hacete cargo De que estás en todos lados Estás en todas partes Vení Sí, sí Vaya Está Lilian Liliana Voy a dar un beso Un beso así Así salimos Así salimos Que estamos con Lili Hola Lili A Lili me conoces Desde muy chiquita Lili, vos ¿Qué haces acá En este torneo? ¿Cuál es tu tarea específica? De todo un poco ¿De todo un poco? De todo un poco Estamos en todo Yo soy como un pulpo Con la hora Con la hora Con la hora Muy bien ¿Pudiste ver algún partido O te tienen acá Tras la máquina Todo el tiempo? Un solo partido ¿Eh? De Argentina Uno solo de Argentina Por lo menos Por lo menos Imagínate Venimos Vamos para adelante ¿Quién come bananas? Hay cosas escondidas ¿Eh? ¿Esto sabes por qué es? Esto es porque Canal 7 está en el fondo Vamos a ir Canal 7 Ahí Está la maquinaria Podemos ver A los técnicos trabajando Técnicos jóvenes Trabajando Técnicos jóvenes Lindo Buenos mozos Te doy mi teléfono 011 Si estás en el interior Pero bien ¿Por qué habla con la novia? No, claro Verdad No podemos deschavar Seguimos adelante Con esta recorrida Bueno Este lugar Después Así como lo ven Se va a convertir En una escuela Por eso le dicen La escuelita ¿Le dicen la escuelita? ¿Quién te dijo a vos Que le dicen la escuelita? Yo sé muchas cosas Javi Vos te metés En todo lo que no te importa La escuelita Bien estilo Ojo que hay delivery Ojo Estamos bajando Te da vértigo Uuuuuh Acá está el centro De árbitros Empires manager Hola Esto es la backstage Esto es la backstage Para el hockey delivery Ok, bien Acá tenemos a la gente Trabajando Hasta un ratito Estaban acá Escondidas Las árbitros Que ahora van a arbitrar Y allí Chan 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 Donde dice The TD The Tournament Director Esa es su oficina Chan chan Sheila Brown Debe estar en algún lugar Por ahí No sabemos Pasa Lili de vuelta Vamos Lili Grosa Pasa está en todas partes Lili Bueno Y para aquí Si nosotros avanzamos hacia allá Tenemos todo lo que es La sala de prensa Vamos a ir hacia 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 la sala de prensa Muy bien Muy bien Miren que pintucida Que tienen las chicas Ojo Ojo con esto Cuidado Cuidado que tenés ahí Hola Buen día De la prensa inglesa ¿Qué puedes decir? Un comentario Esta es la backstage De la Tournament ¿Qué puedes decir De este Tournament? Lo que quieras Ha sido divertido La gente son genial La atmósfera es genial Y el hockey ha sido fantástico Ok Ha sido un buen momento Y vamos a estar En Londres 2012 juntos Te invito Te invito la cerveza Te pagas por la cerveza Oh bueno No estoy seguro I can afford beer At London prices We'll buy the beer Over here And take it to London It's a lot cheaper Well ok We can take it from here Vamos por acá Una sala de prensa Bruce Say hello Bruce For the backstage He's Bruce He's from Australia I am From Australia Mariana's boyfriend And what happened there Accident Yeah A rupture By Achilles tendon Walking up the steps To tell the English coach That he was in the semi-fighters We thought that it was On pursuit of a girl Nice Argentinian girl My wife would say I didn't get so much Thank you Bruce Seguimos Mariana no te quiere Otra sala de prensa Ahí está el de la borrita Es el señor Gaston Saiz Que trabaja para la nación Sí Vamos a grabar Y allá en fondo Allá en fondo tenemos De la agencia DIN A Mario Friedman Una tercera sala de prensa Señores de España Robert Aquí estamos Está un amigo de la casa En este backstage Y llegamos al plato fuerte La muchachada de prensa Carla Cocina Adelante Nombre y colegio Juan Diego de TEA Rosario Muy bien Vamos para adelante Nombre y colegio Georgina Bruce No sé ese colegio No, universidad Bueno, dígalo Comunicación social Se da cuenta Usted podría haber dicho Que era más jovencita Gracias Pero no miento Nombre y colegio Un saludo para todos mis amigos Bien Ella es la que habla en inglés Y traduce todas las Todas las huevadas Que podemos llegar a decir Todos los que estamos Haciendo honor Que somos periodistas Y los que son periodistas Que a veces dicen Más huevada que nosotras ¿No? Pero, en fin Nombre y colegio Señora Julieta TEA Rosario Terce Usted Ah, Irina Curella Terminé y es Superior de Comercio Silvana Belenteglia De la Universidad Interamericana ¿Qué hay de cierto? ¿Qué? Todo, todo Hay algo Se comenta que hay algo Con un fotógrafo ¿Qué? Fotógrafo Ah, ustedes no saben eso Nosotros la vimos Nosotros la vimos Argentino Argentino así bajito ¿Dormiste con su tono? No Vamos Ronco Vamos No, a mí me gustan extranjeros Lo tengo que reconocer Se cocina todo, eh Argentino no tiene Acá se cocina todo ¿Quién es la heroína? La hay oída Esperen, esperen Antes de presentarla Vamos a ir Haceme, haceme este paneo Vamos con Olé Olé, eh Ojo, eh Esto es Olé ¿Y ahí qué dice? Los chicos de prensa Premio Gandhi A un periodista Se le cayó un zapato Desde la tribuna Y ellos Siempre listos Fueron a recogérselo Ejemplo Parabarabara Parabaraba 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 Le informé a los chicos Que tenían que ir a buscar el zapato Entonces es mentira Lo que es la heroína Usted no fue a buscar el zapato No, por eso fue la novia Que entendió Entendió lo que le dijo, Gaby ¿Qué tal eran las medias del caballero? No las vi a las medias No, no, no está Un personal de prensa Tiene que estar atento a todo Ahí ya tiene que sacar la cámara Fotos Con rombos Azules, grises y verdones ¿Usted que las vio? Sí, así Tal cual, tal cual Las que yo quería ver Si estaban agujeridas o no Viste, que queda feo Porque la gente de Hockey Delivery Se mete siempre donde no lo invitan Y entonces ¿Qué había que mirar? Las medias Luisa Barbosa lo miró El de Hockey Delivery Exacto Este backstage que estamos haciendo Encontramos todo Bueno chicos Un saludo Acá desde el centro de prensa Del Mundial de Hockey Ay, grabame un poquito más para allá Que ya no se ve cuando saluda Salude Un saludo a todos los compas Saludos a todos Saludos a todos Para Fede y Emma Obviados en este Lo bien que hicimos No escape No escape ¿Qué tenés para decir? No se vayan Sacan nuevos integrantes De la parte de prensa Bien alimentados Fui a buscar provisiones Bien, para todos los compañeros Para todos Para todos Se comenta que ustedes fueron los héroes Los que fueron a buscar el zapato Nosotros fuimos los héroes De la noche ¿Cómo fue? Contame, ¿cómo fue el momento? No, fue muy difícil Porque incluso tuvimos Hubo expectativas Porque la gente de seguridad No nos dejaba bajar primero No ¿Qué? Porque teníamos que esperar Que termine el partido O que entran los jugadores nuevamente Al segundo tiempo ¿Estaba en un terreno embarrado? No, cayó en el techo No es toldo Cayó, terminó arriba En un toldo ¿Y cuál fue la técnica? Pablo No pregunta La técnica fue Manotazos Uno se subió a una de las vallas Y hacía señas de dónde estaba el zapato Y el otro empezaba a empujarlo O sea, uno era como director técnico Claro Y el otro iba a plantearla Era algo así como el lente de los murciélagos Claro Tiene una pregunta Ayer lucha en conferencia Dijo que era distinto ¿Usted se siente que son los distintos De los colaboradores de prensa? Nosotros nos sentimos especiales No distintos Yo personalmente un héroe me siento Yo creo que estamos a la altura de lucha en este momento Nosotros no tengo ninguna duda Y vos ya te vi en una foto Conseguiste novia Bien Estamos en la tratativa Espero que Ahora está en el campo del juego Está esperando Este es un mensaje para Helen No sé si lo va a dar Ig home from you ¿Está bien? ¿Está bien o sigue en principio? Se entiende Se entiende La traducción es Helen te amo En holandés Soy un tío Un capo Muy bien